¡Hola! ¿Qué tal? ¡Májense! 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 De Wii U ¡Pam, pam, pam! ¡Me ha molado esto de comprimido! ¡Sí! ¡Así! Como lo veis desde Play 4, ¿por qué? Porque aquí todos somos amigos, Nintendo, Sony y ninguno más Bueno, hay Microsoft tanto, tanto, tanto. Pues vamos a hacer la Unboxing, como decía Esta edición de la Wii U es la edición Players Level Up, es la mejor de todas, es la que viene súper molona Viene con juegos y viene con cosas Oh yeah Super Mario Brothers Mira que me da manía Va, lo digo Mira que me da manía que te venden los juegos desprecintados Me toca la moral, me toca muchísimo las pelotas Muchísimo Yo un Metal Gear no lo compro desprecintado Yo voy a la tienda y reservo la edición coleccionista Y me la dan desprecintada y no lo compro Y me voy a otra tienda y me lo compro normal Sin edición coleccionista ni nada Me toca mucho las pelotas Pues ahí está Bueno, al menos esta es la mejor de las ediciones Es la Players Level Up Edition Acordad chavales, playerslevelup.com Es la página de los más mejores molones y buena gente Y aquí viene Este Me hubiera molado sinceramente Que viniera el Smash Bros Al Smash Bros le tengo ganas yo De hecho he tenido todas las consolas de Nintendo Menos la Nintendo 64 que la tuvo un primo Hemos tenido desde pequeñitos con mi hermano La Nintendo La Super Nintendo La GameCube La Tube La Wii Esa es la que La Nintendo 64 me la ha saltado Vale, Nintendo, Super Nintendo La Nintendo 64 Esa no GameCube Wii Y ahora Wii U Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¿Lo veis aquí? ¿Veis que habéis fijado lo que pone aquí? Players Level Up Edition ¿Lo habéis visto? Playerslevelup.com Chavales, ya lo sabéis Y Splata Oh yeah Aparece que no Pero no lo peta ¿Eh? Mira, mira Yeah Pues ahí está Con el Mario Kart Y el Splatoon Mario Kart Preinstalado Para que no supiera Mario Kart Preinstalado Y este en código de descarga Sinceramente Me hubiera gustado En físico No me gustan Tenerlos ahí Ocupándote espacio En el disco duro No sé cómo va el tema De ocupar el disco duro En Wii Obviamente pues No puede ser como en Play Porque tiene solo 32 GB La negra tiene 32 GB Y yo no estoy muy equivocado Y la blanca 8 GB Pues aquí tenemos Nuestra Players Level Up Edition De Wii U Playerslevelup.com Si es para mí o más Exploto Y digamos que se abre por aquí Y por qué lo hacemos de Play Porque aquí todos somos amigos Ya lo he dicho antes Un saludo aquí A todos los Players Level Up Con los que voy a jugar Ahora además De Play 4 Pues también en Wii U Ay Yo quería el Smash Bros Yo hubiera cambiado A ojos cerrados El Splatoon Por el Smash Bros El Splatoon Y el New Mario Bros Y mira que me mola El New Mario Bros Pero no es Como el Mario 64 O cosas así Los hubiera cambiado A ojos cerrados Por el Smash Bros Aquí veo que está Esto todo separado Aquí todos somos amigos Vamos a ver Porque No sé Cuál es la parte Os imagináis tirarla En plan el tío Que se compró el iPhone 6 Y sale de la tienda Y le dicen Oye has comprado El iPhone 6 No os lo enseña Sí, sí Un momentito Y cogelo Tira Bueno Si aquí lo tirase al suelo Cortaría No lo veríais A ver si le da la gana Esto salir Si le parece bien Parece que lo estoy sacando Al berrés Vale, vale, vale Vale, aquí tenemos Una de las cositas Y sus enseños Con los Con el arte Que me caracteriza Aquí el Splatoon Que no es edición física Mira que me toca eso Un poquillo la moral Ahora lo abrimos Pero me imagino Que vendrá solo el Splatoon Porque el Mario Kart Como viene preinstalado No sé si Tendrá algo así El cable de la luz Por lo visto El Transformator De la Light Espera, no Es que este también tiene a la luz Como me lo ha parecido a mí Este también tiene a la luz ¿Qué será? Es que a lo mejor Es del mando ese raro No sé Entonces esto sí que sería El Transformador Qué ganas de complicarnos La vida A los usuarios medios Esto a saber Lo que es No tengo ni zorra El cable HDMI Por fin una consola de Nintendo Es de alta definición Esto tampoco tengo ni zorra Lo que será Esto es para colocar el mando Creo El mando tableta Ese raro Aquí la barra La barra sensor Esta Es de la barra Desde PlayStation Porque todos somos amigos No sé si os acordaréis Eso salía en algún episodio De Los Simpsons Creo que cuando Vans viaja A no sé dónde Y le enseña el billete El millón de dólares Le dice Me lo devuelve Y ya Y dice Creo que es ese capítulo Vale Pues aquí una de las bandejas Porque viene como Separado In bandages Vale Aquí está La deconsoling And demanding El demanding No que demandemos a nadie Con el abogado El señor Worthy El señor abogado No demandamos a nadie Aquí viene el mando Y sí Me están llamando El coronel Campbell Que por cierto Le he comprado al mando Una Una Un protector Para la pantalla Como los móviles Pues un protector Lo bueno es que te sirven Los mandos Antiguos Que de esos sí que tengo Y por ejemplo Al Mario Kart Podemos ya jugar Varios Vale Ya me he caído chicos Ah bueno y Creo que le acabo de plantar Toda la zarpa al mando Pero bueno Yo creo que sobrevivirá Sobrevivirá Les saludo a todos los players Sí Los he saludado Pero yo lo hago otra vez Playerslevers.com Saludados tíos Os voy a dar candela Y aquí tenemos esto Que está más pegadito Bueno Esto es la consola A no ser que me estacen Esto es la consola Todavía no sé Si la colocaré en mi cuarto Sí La colocaré en mi cuarto Esto viene pegado Como un moco Madre mía Sobreviviré Pi 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 También quiero el El Mario Maker Porque yo era muy muy pro Al Super Mario World Y quiero volver a ser pro Que les dije a los compañeros de A los compañeros de Players Level Up Les dije Les dije que eran mancos En plan así En plan guay Y ahora tengo que Hacer valer mi palabra Ahora les tengo que demostrar Que yo soy bueno Al Super Mario World De hecho Hasta Rocillosi se picó El Cuco se lo tomó Un poco más filosóficamente Pero Rocillosi dijo ¡Perdona! Bueno Pues aquí está la Wii Ahora sí Muy bonita Tampoco os he enseñado mucho Pero aquí está la Wii ¡Ay sí que bonita! 32 GB Lo voy a colocar todo O sea Lo estoy así otra vez Cerrando Porque lo tengo que colocar Pero ahora para enseñarosla Pues sí Me imagino que el Mario Kart Estará aquí O en los papeles estos Que estaba lo del Splatoon Que como digo Splatoon es código de descarga Y... Mario Kart preinstalado Y... Y tenía por aquí Nada Simplemente la pegatina esta Del protector de Para el mando tableta Pero no importa ¡Oh yeah! Pues eso Ya caerá el Smash Bros Por ahora Splatoon Mario Kart 8 Y New Super Mario Bros Con una especie de DLC De New Super Luigi Bros No lo sé muy bien exactamente Pues ahora Pues lo dejamos ahí Unboxing Y voy a conectar todo Y a Sugar Y a... Y bueno Y gameplays al canal ¡Oh yeah! En Jotago Flore Te echaba un poco de Wii U también Pues... Like, comentarios, favoritos Suscribirse al canal Es totalmente gratis Recordar Pasar por PlayersLevelUp.com Ahí estamos todos Nuestros colegas Players y yo Yo la verdad Que todavía no he escrito El análisis En cuanto me acabe De Phantom Pain Esto no va a retrasar mucho No os creáis Mi partida De Phantom Pain En cuanto me acabe Voy a hacer un análisis Madre mía Madre mía Lo voy a apretar Y ahí estará En PlayersLevelUp.com Y... Pues nada Ya sabéis La comentario favorito Suscripción a su canal También es natural Porque además de la web PlayersLevelUp Está el canal en Youtube Donde todas las semanas Hay noticias Chavales Es que hay que vetarlo Bueno, pues Players Saludados Os voy a... Dar... Os voy a untar En Wii También Y nada Os dejo En verdad estoy cansadísimo Estoy cansado Lo que pasa es que estoy animado Bueno, majos y majos Ya sabéis Vayan ustedes con Dios Espera 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 Vamos a acabar bien Uy Oh yeah Oh yeah Uy Buenos días He hecho Un 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 Un